Bueno, siempre es un placer charlar con Alejandro, un amigo, una persona que sigue muy de cerca los temas de Bariloche, así que charlamos bastante sobre qué le espera a Bariloche en el verano, sobre todo después de lo duro que ha sido pasar la pandemia, cómo estamos preparándonos, cuáles son las cuestiones que estamos haciendo. La verdad que aportamos ideas un poco porque sabemos que vamos a tener muchísimo turismo y que eso reactiva un poco la economía local, de lo cual hablamos bastante porque Alejandro sabe mucho de economía, así que hablamos de la economía local, de la producción y también nos complacimos y hablamos un rato del tema del anuncio ayer del presidente sobre hidrógeno verde, que es algo que se trabajó mucho desde la provincia, desde la gobernadora, desde el gobierno provincial y que nos trae una inversión muy grande para toda la provincia, así que esos son los temas que recorrimos.